Las negociaciones difíciles con El Salvador, con los pandilleros. Hay extraordinarias negociaciones entre el presidente de El Salvador, con estos pandilleros, con esta gente que son criminales. Y quiero, primero de todo, agradecerle al presidente de El Salvador que tenga el coraje de llevar adelante esta extremada negociación que está limpiando y está ayudando a todos a que tengamos un mejor planeta. Los felicito y fundamentalmente a toda la gente de El Salvador que está apoyando, que está con muchísimo dolor por lo que está pasando, pero que siguen apoyando, que siguen trabajando desde acá de Estados Unidos. Un fuerte abrazo y veamos tres puntos interesantes en esta negociación que está llevando a cabo el presidente de El Salvador. Que todos tenemos que apoyar y felicitarlos. Los felicito al pueblo y al presidente. Y a la primera dama, Gabriela, creo que es la felicito. Bueno, lo primero de todo es ver cómo en estas negociaciones los intereses son los que están en juego. ¿Qué intereses hay? Por un lado están los intereses del país. Por otro lado están los intereses de estas pandillas, de estos mafiosos. Y por otro lado están los intereses de gente con mucho dinero en El Salvador que lo están poniendo una y otra vez. Y que para esta gente es mucho más fácil hacer las paces que ir directamente a la guerra con los pandilleros y que es lo que le beneficiaría al pueblo, ¿o no? Entonces, ¿cómo la gente oculta los intereses? Es algo que no estamos dando cuenta en esta negociación. Entonces, veamos por qué se está ocultando. ¿Quiénes son las personas que están ocultando esos intereses y no dejan que esto circule, que esto crezca? Que El Salvador pueda ser un país limpio de estas pandillas, limpio de estos mafiosos que son criminales pero no quieren ser tratados como criminales. Y buscan la ONU, buscan acá, buscan Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos comentarios que se dan que son mentiras. Son mentiras de que Estados Unidos está en contra. Obviamente que hay que seguir algunos protocolos pero con toda la gente que está hablando en Washington, con todo el mundo, está excelente el trabajo que están haciendo. Y bueno, Dios quiera que se respete la parte esa, que se respete si hay alguien que no debe ser juzgado. Y bueno, en eso confiaremos y desgraciadamente este sistema es así. Para eso yo creo que es muy importante lo que está haciendo el gobierno de El Salvador de decirle, por favor, manténganse. Si no estás en el problema, manténete apartado. ¿No? Que eso es una muestra. Que tenemos que ver una muestra de que si tus intereses no están aleados con intereses del pueblo, con intereses que más del 85% votó en el Senado de El Salvador para apoyarlo. Entonces, manténete al margen, ¿no? Porque eso justamente lo que va a hacer es que provocar algún inconveniente que vas a ser culpable. Entonces, por eso la parte de los intereses es clave. Por un lado, el presidente está defendiendo los intereses de los ciudadanos y como ciudadanos, lo felicito, sigan, apoyen a esta persona. Aquí en Estados Unidos pasó algo, y pasó en varios lados, pero pasó algo similar en Nueva York, ¿no? Y si vos ves la cantidad de gente, Nueva York tiene 11 millones, El Salvador tiene 6 millones de personas. O sea, que pasó algo similar que acá dijeron, basta, tolerancia cero. Es lo que están diciendo. Veamos la parte de emociones. Porque en toda negociación vos tenés que analizar cómo son las emociones. Emociones están altas, y se está gritando, se está haciendo muchas cosas. Pero vos fíjate cómo lo lleva adelante el presidente de El Salvador muy inteligentemente. ¿Qué es lo que hace él? Él dice, las emociones las pones altas. Bueno, vos seguís subiendo las emociones. ¿Sabes qué voy a hacer yo? No olvides de comer a la gente que está en la cárcel. Está un poco, no, yo creo que está, es como una amenaza. Pero está haciendo una amenaza justamente para proteger el pueblo, ¿o no? ¿Por qué pensás de eso? Por favor, ponme tus comentarios, veamos, déjémoslo abierto a esto. Yo creo totalmente que lo que está haciendo, está tratando de proteger al pueblo. Porque, ¿qué es lo que hacen estos criminales? No, no pueden ir hacia él, porque él tiene una custodia enorme. ¿Qué es lo que hacen? Van y empiezan a sacudir, empiezan a matar a un montón de gente. Entonces, ¿cómo es la única forma de competir, de negociar con esta gente, con estos terroristas? La única forma es justamente explicar las consecuencias. Es como, yo compito, yo coopero. Es brillante lo que está haciendo el presidente, que dice, mira, si vos querés competir, o sea, que querés ir a la guerra, estas son las consecuencias que ya mismo te digo van a estar pasando, porque están en mi poder de llevarlas a cabo. Y muchas veces es importante, es como el MIT, el MIT estudió y creó ese sistema de que cómo podemos analizar cuándo cooperar y cuándo competir. Pero vos imagínate, vos creés, poneme tu opinión acá, vos creés que el presidente de El Salvador tiene que ir a cooperar, tiene que decirle, por favor, les voy a dar de comer a toda tu gente y no hagas daño en las calles, porque es justamente la actividad del criminal, ¿o no? El terrorista hace daño, ¿no? No lo podés ir a juzgar, no, está escondido, se esconden en pozos, se esconden en lugares, entonces es brillante y bueno, son negociaciones muy difíciles. Analicemos las emociones, la manipulación que está haciendo esta gente de agarrar y buscar con sus contactos, buscar acá en Estados Unidos, buscar en las Naciones Unidas, buscar a toda otra gente que haga comentarios de qué, de que el presidente de El Salvador lo dijo bien claro, si ustedes quieren que los salvemos, llévenselos y quién se los quiere llevar, nadie. Guatemala nos dijo, por favor, si vienen acá, dejen de hacer tanto lío, dejen de hacer esto, no vengan acá a hacerse los matones. Entonces, cuidado, tenemos que limpiar y en eso tenemos que todos unirnos con una negociación tan difícil, pero tan, tan difícil como la que está llevando la gente de El Salvador. No es solo el presidente, ojo con eso, porque si fuese solo el presidente, no tendría consenso, no habría un BATNA. Las alternativas que uno tiene en toda negociación siempre tenemos que pensar en eso. ¿Por qué va ganando? ¿Por qué se va moviendo? ¿Por qué tienen más armas? ¿Por qué la gente lo ayuda? Estoy en contra de la violencia. Pero, ¿cómo arrestas a un terrorista? ¿Cómo arrestas a una mafia? ¿Cómo, cómo? No, no, no puedes ir con una flor cuando el tipo, lo único que está haciendo y ya, y se jactan entre ellos. Hay una iglesia que le disparaban, disparaban a la iglesia. Han volteado todas las paredes de disparar. Eso es una lástima, ¿no? ¿O no? Bueno, poneme tus comentarios, porque realmente, si Estados Unidos, acá, vas a Nueva York, es hermoso caminar hoy en día. Es hermoso. Hay un montón de cosas, un montón de beneficios que trajo, gracias a la erradicación, gracias a todos esos terroristas, todos esos criminales que se han eliminado. Entonces, veamos eso, veamos la importancia que tiene el trabajar. Esa gente que manipula, ¿qué es lo que hace esa gente? Si vos ves las emociones de ellos, ellos juegan con territorios, manejan territorios, buscan territorios. Y, por favor, a la gente del Salvador, decime si no, poneme tus comentarios. Un gran abrazo, gran felicitaciones, que están pintando cómo ellos dibujaban y cómo escribían mensajes en las paredes. Y la gente lo está pintando, lo están sacando, gracias a Dios, porque eso muestra el valor que tiene este pueblo, el valor que tiene el Salvador, la energía que tiene de decir, esto ya se tiene que acabar. Hay que generar un futuro para los hijos de la gente que está en el Salvador. Esos niños que nacen, que no se merecen eso. No se merecen un par de mafiosos que lo único que quieren es jactarse y ponerse tatuajes y hacerse todos los malos, malos, malos. ¿Por qué? Porque a ningún lado va esa sociedad. Los felicito, los felicito a cada uno. Y fíjense, fíjense cómo las emociones, cómo buscan el territorio. Es algo muy común en esta gente difícil de negociar, como es un terrorista, que marque territorios, que manipule distintos sectores, que haga mala interpretación, que compren, que compren periodistas como el CNN, la CNN, que compren periodistas donde no va a ser posible muchas veces realmente identificar o ver cómo lo hacen. Pero obviamente que lo sabemos que lo hacen. Entonces, veamos, los intereses, acuérdense, las emociones. Analicemos esos dos puntos y analicemos el VATNA. El VATNA es lo que habla Harvard. ¿Qué alternativa tiene el presidente de El Salvador y qué alternativa tienen estos guerrilleros? Las alternativas de los guerrilleros ya han sido declaradas, ya están bien, bien definidas. Tienes dos, dos alternativas. O vas a la cárcel o morís. Y lo puso bien, bien claro. Y está avalado por la policía y está avalado por la parte militar. Está avalado por más del 85% de los ciudadanos de El Salvador. ¿O no? Entonces, esa es la alternativa que tiene. Entonces, claramente le está siendo imposible generar esa clase de mafia internamente. Entonces, se están yendo. Se están yendo. Entonces, tenemos que ver eso. ¿Cuál es la alternativa que tiene la gente de El Salvador? La alternativa es que ya están hartos. Ya están hartos. Ya no hay alternativa de decir, no queremos ir para atrás. No queremos ser manipulados por oligarcas. No queremos ser manipulados por esta gente. Que lo único que hacen es poner este error en nuestros hijos, en nuestras familias, en todo. Entonces, los felicito. O sea, que no los bandas, las alternativas de ambas partes, están totalmente desencontradas. Y no va a haber ningún tipo de acuerdo hasta que ellos no se den cuenta de que tienen que cambiar. Tienen que empezar a trabajar. Tienen que empezar a... Los criminales, los terroristas, tienen que reconocer que ya El Salvador no es un lugar para que ellos puedan hacer este tipo. Y la gente de El Salvador no ha terminado acá. Tienen que ir hacia los oligarcas. Tienen que ir a esa gente de dinero que se beneficia haciendo que ustedes se peleen. Porque esa es la alternativa que ellos tienen. Tenemos que identificar quiénes son esas personas. Y la gente, ustedes tienen que hacerle boycott. No compren en esas empresas. Cada empresa, cada lugar donde nosotros veamos y identifiquemos que están apoyando a los terroristas, apoyando a la gente que ya los aterroriza, hay que dejar de comprarles. Hay que dejar de... El beneficio económico no puede ir a esa gente, ¿o no? Entonces, eso es cómo podemos debilitar la alternativa. La alternativa de esta gente. Lo único escenario que tenemos hoy en día es debilitarlos a ellos. ¿Y cómo? Con un presidente y con un pueblo tan fuerte como se está mostrando desde acá a Estados Unidos. Le mando un fuerte abrazo a cada uno de la gente de El Salvador. Estoy muy emocionado. Y realmente me ponen muy contento que se pueda hacer esto, que puedan avanzar. Y la gente acá a Estados Unidos los apoya totalmente. En Nueva York, todo. Pero la tolerancia cero no es algo que se inventó en El Salvador. La tolerancia cero se ha inventado hace muchos, muchos, muchos años. Así que no se sienten intimidados por esos periodistas que están mintiendo. Tienen que seguir adelante y tienen que erradicar para tener un mejor futuro. Vamos ya mismo. Quiero mostrarte este tipo de negociaciones difíciles. Quiero mostrarte otro tipo de negociaciones difíciles. Como ser casos como tenemos con Rusia. Casos como tenemos distintas cosas. Acuérdate, negociaciones difíciles tenemos que analizar. ¿Para qué? Para saber dónde estamos parados y cómo vamos a actuar. Siempre. Aprendamos de todo. Haceme tus comentarios acá. Pero haceme tus comentarios, no solo de casos de El Salvador. Pero qué otra cosa te gustaría aprender. Vamos ya mismo a ver otro video sobre negociaciones difíciles que es lo que estamos viviendo en El Salvador. Vamos.